Una de las salidas más dolorosas para los hinchas de River fue la de Enzo Pérez. El argentino se despidió entre lágrimas tras una etapa exitosa en la banda cruzada. Fue capitán e ídolo, pero ¿saben por qué fue tan importante para River? En el 2017, por ejemplo, en plenitud de su carrera, pasaba uno de sus grandes momentos deportivos en Valencia, España, incluso siendo tenido en cuenta para la selección argentina. Pero un día, River preguntó por él y Enzo ni siquiera lo dudó. Renunció al año de contrato que le quedaba, renunció a las ofertas de otros clubes porque quería cumplir su sueño de triunfar y jugar en River Plate. Y claro que lo haría, se vistió de millonario, fueron 6 años y 10 títulos. Entre ellos, haber conquistado la épica Copa Libertadores frente a su eterno rival, tener que viajar a esta España, pero esta vez vestido de millonario, para disputar un partido de América y hacer historia. Pero también ganaría títulos locales, pero este tipo también se convertiría en un ídolo. Porque cuando River lo necesitó, o más bien cuando River necesitó un portero en Copa Libertadores y no contaba con ninguno por una ola de contagios por el COVID, no dudó ni un solo segundo en ponerse los guantes y defender su escudo. A un tipo lleno de pasión y corazón con la banda cruzada. No solo fue el River de Marcelo Gallardo, también fue el River de Enzo Nicolás Pérez, un futbolista que dejó todo para cumplir el sueño de pibe. Chao, chao.